Bueno, si vamos al caso de horarios y horarios a cumplir, debería ser este horario de cursada, por lo cual yo tendría que tener una flexibilidad, no tendría que ser flexible, tendría que ser siempre a este horario. Y yo lo que estoy haciendo es, con ustedes, a lo que va la clase de hoy es que no la estoy teniendo la flexibilidad, porque hubo alguien que se ofendió, se enojó por los consensos que habíamos hecho, como habíamos arreglado la última vez, quien era la mayoría que se podía conectar una determinada hora y después grabar el Meet. Ante esta eventualidad, hay personas que, vamos a decir la verdad, les gusta molestar a los demás que estudian y obstaculizan. Como son personas que no quieren enfrentar los objetos que da una materia, lo que hacen es ir y quejarse ante ciertas autoridades. Pero bueno, yo como dije, yo desde el 2013 estoy dando fines, o sea, no es mi primera vez, mi primer año. Y por ello, por ello mismo, también se quejaron por el material, o sea, hubo una quejita de, por el material de estudio. Entonces, me invitaron a que yo les traiga varios autores, esta vez, y no solamente un autor. Sino que ustedes busquen, yo trabajaba con un montón de libros, y por lo tanto, como yo trabajaba con un montón de libros, y sabía lo que era la presencialidad, que tenían que sacar muchas fotocopias. Lo que hice fue escribir mi propio libro, compaginando todas las cosas que vamos usando de los autores. Por eso están los fichajes bibliográficos, y el que resolvió el cuestionario de qué es la semiosis, como un tejido en el cual se puede llegar a dar cuenta. Ante esta eventualidad, se procede a agregar más contenido de la cuenta. Por lo tanto, yo invito a las dos cosas. Ustedes pueden usar el contenido ya dado, como agarrar y leer un autor. Yo me acuerdo, me acuerdo todo, porque he trabajado con esos textos. Me acuerdo libros, me acuerdo páginas, por eso yo no tengo ningún problema. Pero también se quejaron ahora porque aparece un Google Drive con un montón de archivos. Esperen. Primero y principal, esperen a la clase. Consulten a mí, me consultan a mí. Buenas tardes, profe. No llego a escuchar el audio de usted. ¿No me estás escuchando? ¿Me escuchás? A ver. Voy a tratar de solucionar el tema, a ver qué pasó. Soluciono el problema. A ver, ¿me escuchás ahí? Bajar volumen de los autodoses. Hola, 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 hola. No. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí, profe, gracias. Sí, no, era, el problema era tu, tu audio. Bueno, yo lo que estaba comentando acá, por qué aparece un Drive con muchos archivos. Hubo alguien que, como que no le gustó el contenido que yo di, entonces, me invitaron a que yo les dé más autores y que ustedes puedan elegir los autores. Justamente, yo trabajaba con libros en la presencialidad y es un montón, es mucho más. Entonces, ante la queja, ante las autoridades pertinentes que fueron, se quejaron, qué sé yo, porque hay gente que, como yo digo, ¿no? Lo que le decía Laura, no sé si me escucha, pero bueno, dejó la foto ahí, no sé si me está grabando o dejó ahí las cosas. Pero hay gente que pretende tener un título sin llegar a nada, ¿no? Sin tratar de resolver el objetivo que tiene adelante. Yo sé que cuesta, porque yo estuve también de lado de ustedes. Y yo antes de prejuzgar a un profesor, lo escuchaba. Hola, profe. Hola, ahí te escuché, por fin, pensá que no me gustás. Yo te escuché decir que me nombrás, pero sé que estoy justo entrando a mi casa, por eso no activé todavía el video, porque... Ah, bueno, no, no hay drama, no hay drama. La idea era saber si estabas, porque como había arrancado, ¿viste? No, 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 ahora prendo la cámara, pero sí estoy. Los profes, yo siempre los escuché, ¿no? Y hoy en día yo estoy en ese lugar, ¿no? Ya nací más alumno. Va a haber materia que te gustan más, otra materia que te gustan menos. Siempre va a ser así, sea lo que estudies, si vas a continuar algo, dale más valor todavía a esto. Sacar el jugo a las cosas y después te vas a dar cuenta a dónde te metes. Porque cuando vos empezás un estudio universitario, el secundario es transición, vamos a decir la verdad. Pero por lo menos hay que tratar de intentar las cosas, ¿no? Yo, como dije, si no pueden llegar a 10 puntos, con 7 que me contesten, pero que me lo contesten bien, están aprobados. No siempre buscar el 10, el 9, el 8, o sea... O sea, la facultad vos podés tener la suerte de promocionar 2 exámenes con 8. O 2 exámenes con 9, o capaz 2 con 10. Pero si tenés una materia que te mandan a final igual, aprobando 2 veces con 10, te vas a final y en un final tuviste la mala suerte y te sacaste un 4. Pero aprobaste igual. Bueno, entonces, el promedio acá tiene que ver con un promedio de título. Está perfecto, yo los entiendo. Yo acá a nadie le voy a escrachar la nota. Al contrario, o sea, la idea es que estos trabajos le sirvan a ustedes. Que una vez que lo resuelvan, puedan hacer un integrador final, porque todavía estoy pensando cómo lo voy a evaluar. Yo dije la otra vez, una evaluación. No sé si voy a arrancar por la evaluación. Estoy pensándolo. Yo siempre digo que voy a hacer una evaluación, pero después capaz me invierto eso. Bueno, ante esta actualidad que hubo, me llamaron, me dijeron, bueno, que comparen autores entonces. ¿Yo tengo que hacerlo, comparar todos los autores en la materia? No. Entonces, yo lo que les voy a decir, más o menos. Acá hay un problema que es muy fundamental, que tiene que ver justamente con el tema de un PDF. Ustedes tienen que conocer ya los archivos. Si ustedes están haciendo a distancia es porque tienen un conocimiento previo a esto. A veces, hay archivos que no se pueden cortar o estar sacándole foto porque es un libro de autor directo. Entonces, es un libro comprado por Google. Yo lo tuve que comprar para dárselo a ustedes porque en versión gratuita no estaba online. Entonces, lo tuve que comprar justamente por esta quejita y todas esas cosas que es para tratar de desplazar a alguien o de intentar sacar del medio algo para que sea más flexible y, al contrario, se pone más rígida la cosa. Y la idea sería que no pasen estas cosas. Bueno, yo voy a presentar la pantalla y voy a empezar a mostrar, voy a empezar a mostrar por dónde van a tener que leer ustedes. que no son 270 páginas. No sé dónde sacaron también eso, también se quejaron por eso. Yo todavía no les dije, empiecen con la actividad. Al contrario, les estoy diciendo a todos, a la mayoría, cuando esto lo vean, estoy diciendo a todos, por favor, terminen la actividad uno y después empiecen con la segunda. No los estoy apurando. Tómense en su tiempo, tampoco no vengan a traerme, a quererme traer todas las actividades al 31 de diciembre. Fecha que cerramos. ¿No? El 31 de diciembre cerramos. Así que estamos hablando de una fecha bastante traumática. Así que, por favor, no les pinte la ansiedad, nerviosismo, porque juega en contra de eso también. Uno tiene que tener posibilidad acá. Y concentrarse en que uno va a poder. Siempre va a poder. Voy a presentar la pantalla ahora. Como yo siempre digo, si alguno tiene algo para decirme o consultarme en la clase anterior, lo puede hacer. Yo puedo volver a explicar cosas que expliqué en la clase anterior, como lo que voy a explicar ahora. ¿No? No, hasta la este va. Bueno. Acá tienen ya la clase semana 3 y 4. Va por semana, en sí. No, esto lo han tenido. No, esto lo he dado la fe. Es actividad 4 y actividad 5, ¿no? Cosa que ustedes, estas clases están preparadas para que ustedes, a ver, si lo ven acá, 7 días o 8 se tomen el tiempo de resolver esto. Tiempo y lectura de ustedes y empeño de ustedes. 7 o 8 días. Esto. Entonces, o la mitad de esto y la mitad del otro. Entonces ustedes van a poder resolver las cosas. O sea, tómense el tiempo de lectura que se tienen que tomar. Ustedes tienen que pensar que están en una última materia donde ustedes tienen que presentar y tener un contrato de lectura ustedes. Por ustedes mismos. O sea, por el bienestar de ustedes. Todavía se comen los acentos en el cuestionario y lo están copiando. Me escribieron simio, simiología y es semiología. O me escribieron simiótica, es semiótica. O sea, si usted lo dice acá con más razón, fíjense en que tienen los acentos las cosas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Tiene acentos en las preguntas siempre. El por qué la interrogación va separado. Me lo siguen poniendo todo junto. O sea, siempre es coma, o, espacio, o sea, coma. Son cosas que son básicas. Bueno, acá la actividad 4 dice ¿Qué es la lengua? Entonces ustedes van a tener que venir a este dry. Uy, no, esta es la actividad anterior, perdón. Van a tener que venir a este dry que está acá, acá arriba. El material teórico se encuentra en la carpeta dry. Clic aquí para ingresar al dry. Ingresan a ese dry. Se abre esta ventana. Y acá se va a encontrar, se van a encontrar con un montón, ¿no? De contenido. Esto que dice actividad semana 3, acá está el Word. Si ustedes le quieren descargar el Word para hacerlo en Word, lo pueden hacer. Descargan esta plantilla y solamente completan. Ni siquiera tienen que volver a escribir cuestionario. O pueden agarrar y abrir un Google Doc y acá poner su nombre nada más y me lo comparten a mí. Acá lo único que tienen que hacer es completar su nombre y su apellido, su DNI. Escuela, SENS, sería para ustedes. Comisión, ¿no? Comisión y fecha de entrega. La pauta sería el 5 y el 11, la fecha de entrega. Pero bueno, como yo estoy haciendo lo mismo que la actividad anterior, hasta que yo no vea que haya un 70% más o menos de entregas, no lo empiezo a apurar. Ahora ya hay un 80% entrega de la actividad 1. Lo entregaron casi la mayoría. Bueno, en esa carpeta de Drive, ustedes vuelven para atrás, clase 2, obviamente. Y acá van a tener, por ejemplo, 6 semiólogos en busca un lector. Acá tienen el concepto de habla. En la página 25. Ustedes bajan, o sea, siguen bajando. No le dan bolilla a esto, no le dan bolilla a esto. Miren cómo se lo explico. Es fácil. Lo que pasa es que este libro es el que yo no puedo dividir y andar cortándolo. Y vienen a esta página. A la 23, perdón. Acá tienen lo que dice el concepto de lengua. Si se dan cuenta, yo quiero marcar y no puedo. ¿Por qué? Porque es un libro que ya está compaginado así y no se puede descifrar. Ya viene con un código y ya no lo puedo descifrar como PDF. Por eso a ustedes les puede resultar que sean muchas páginas, cuando en realidad yo les estoy indicando en qué página tienen que buscar. En la página 23 pueden buscar qué es la lengua, qué es el lenguaje. Si siguen leyendo, se van a dar cuenta que está lengua y habla. Y después van a tener otro par que es lengua-lenguaje. Lo estoy buscando. Ahí les digo dónde. Acá. En la 25. La lengua es un objeto definido en el conjunto heterogéneo de lo hecho al lenguaje. A ver, yo sé que en este libro las interpretaciones son bastante complejas, por eso después voy a dar la explicación yo. Y después, es la parte social del lenguaje exterior del individuo. Separa acá. La lengua es distinta del habla. O sea, entre la 23 y la 25 tienen que sacar el significado de lengua y lenguaje. Si ustedes lo quieren hacer, con el libro de Victorino Selleto. ¿No? Bien. Por eso yo estoy dando libertad de lectura. Porque por esa persona que se enojó, qué sé yo. Y bueno. A ver, voy a tratar de ir de nuevo para atrás porque tengo esta... Voy a ir a la semana 3 y 4 de nuevo. Yo sé que esta parte es media densa la que estoy explicando, pero es para que ustedes tengan el concepto. ¿Cuál es nuestra lengua, no? Bueno, pregunta, después ustedes ahí se acabará en su conclusión, igual lo voy a explicar ahora. ¿Por qué una lengua no puede llegar a ser universal, ni mucho menos un lenguaje? Tiene una explicación. Defina con sus palabras los conceptos de dialecto, sociolecto e ideolecto. ¿Qué es una jerga? Digo un ejemplo de dialecto urbano y otro de lo rural. ¿Qué es la lengua, qué es el lenguaje? Porque acá está dividido en pares. O sea, está más explicado y está explicado como se tiene que explicar en realidad, ¿no? Entonces ustedes acá tienen lengua, para significante, significado. Siguen. ¿A dónde me fui? Esperen un segundo porque hoy tengo un día las tres características de la lengua, por ejemplo. Entonces acá ustedes ya tienen las tres características de la lengua. Par lengua-lenguaje. Acá ustedes van a ver en la página del libro de este 85, par lengua-lenguaje. Y acá ustedes van a entender lo que es la lengua y qué es el lenguaje. Qué es lo arbitrario como lengua y qué hace artificial y qué no es artificial. Ahora les voy a explicar eso. Ahora, para lo que es sociolecto, cronolecto, dialecto e idiolecto, pueden usar tanto el manual de fines, que son cuatro páginas, que acá esta actividad no la tienen que hacer. La actividad está ahí como una muestra, si ustedes la quieren hacer porque ustedes la quieren resolver, es otro tema. Yo no pido la, no la pido la actividad. Y acá tienen variedad de lingüística, qué significa cronolecto, qué significa dialecto, sociolecto e idiolecto. Punto. Acá tienen algunas viñetas, mientras que ustedes también pueden usar el material que yo brindé, que está en PDF, que está en esta versión. Y está como introducción a la lingüística argentina. Y acá la explicación también parecida, cronolecto, dialecto, sociolecto e idiolecto. Entonces, las cosas las tienen en varios lugares. Ahora, si yo voy a explicar qué es y qué estudia la semiología, y quién es el autor que creó la Escuela de Gramática y Lingüística Estructuralista General, para eso, Ouso, este texto que ya me explica quién es, y dónde y cómo se formó, y quién, qué es la lingüística general, y cómo se llama eso, bueno, está todo acá. Si ustedes quieren ir por el lado de Selleto, o tanto como seis semiólogos, Victorino Selleto, o el signo lingüístico de la Universidad de Uruguay, tienen tres para sacar, los tres textos. Yo te dije la página 23, ya me lo estoy acordando en memoria todo. La lingüística. Y acá empiezo a explicar. Yo creo que esto es más extenso de lo común, lingüística y semiología, porque ya lo separa, ¿no? Entonces van a tener que leer, esperen que se me abre este correo y no, ya me tiene harto. Entonces ustedes tienen, de la página 21 para leer hasta la página más o menos 25. Es un poco más extenso, y la respuesta le va a costar un poco más extensamente. ¿Qué es el signo? Lo pueden encontrar acá también, Victorino Selleto, la danza de los signos. O la postura, acá dice, los estudios del signo ocuparon un puesto central, una serie de llamadas, significante o significado, inmaterial, material, nuevo. Todo esto está acá. En estas dos hojas, explica también. Está un poco más acotado. No, si no tienen acá el signo. ¿Qué es el signo? Lo tienen acá en esto. Son cinco hojas. El signo lingüístico, los signos segmentos, los enunciados, ¿no? El significante y el significado. Igual ahora voy a explicar todo. Yo lo que les estoy mostrando que no era mucho material para que no haya, después, quilombo, y que digan, no, mandó un montón de material, 270 páginas. Yo ya les estoy indicando por qué lugar tienen que leer. O sea, con eso, no sé, y encima que les doy más material pedido porque, bueno, una persona se enojó, digo. Acá tienen el proceso dicotómico, cómo se divide, acá tienen también dónde, se fundó, en qué año, lingüística suizo, estudió dónde, bueno, tienen un re perfil, ¿no? Para leer. La cosa es, qué es la semiología y qué es el signo, punto. La respuesta. Acá también lo pueden encontrar por Mario, Marjo Bigot. Ahí viene, qué es o son los signos. Justamente lo que estábamos viendo que tiene que ver con la división arbitraria que lo pueden encontrar acá, acá y acá, donde ya dije. O pueden encontrarlo acá también. El signo y acá explica lo que es el signo, ¿no? Los signos y acá empieza a explicar todo. O sea, más explicativo de decirle dónde está cada cosa y saber que si yo le agrego más contenido sé a dónde buscarlo, además. Huella anémica y huella acústica. También lo tienen en el selleto y lo tienen en el material que yo había brindado. Voy a empezar a explicar por parte. Ahora sí empezó la clase en sí. Hay un micrófono que me está haciendo ruido. No sé quién lo habilitó. Pero me está haciendo estática desde acá. No sé si alguien está escuchando un micrófono que está haciendo estática. O podés en manos libres que está medio mal. traten de silenciarlo. Porque algunos lo que hacen es dejar la clase y se van. Se levantan y se van. Bueno, voy a empezar con la clase y a contestar un poco de qué se trata esto. ¿Qué es la lengua? La lengua es algo que no tiene nada que ver con la lengua. Sí, sí tiene que ver en realidad, pero bueno. Más adelante, en una semiología más profunda se fijan en todo lo que es la foniatría, todas esas cosas, tiene que ver con la lengua. Pero ¿qué es la lengua en sí? Es un código. Nosotros somos productores de un código y adquisores, o sea, adquirimos un código porque nosotros tenemos una lengua ya predeterminada de la que nacemos. Podemos ser monolingüísticos o podemos ser bilingüísticos, ¿no? Hay gente que tiene dos idiomas, ¿no? Hay personas que tienen. En el caso mío, yo no me considero que hablo dos códigos porque justamente solamente hablo en español. Digo español, no, castellano. Bueno, y bueno, es eso. ¿Qué es la lengua? La lengua es un código o es un sistema de signos, un sistema de interrelación de signos. Están opuestos. Entonces, ese código lingüístico es el idioma, el idioma que yo manejo y que usted también maneja porque usted me está entendiendo. Entonces, eso tiene que ver con la lengua. Ahora, ¿cuál es nuestra lengua? Traten de no confundirse porque es lo que acabo de decir yo hace un rato y dije español. Nuestra lengua no es español. ¿Somos hispanoamericanos hablantes? Sí, perfecto. Pero no hablamos con las ejes. ¿Vosotros? No llamamos el vosotros. Entonces, nosotros usamos en nosotros el vos, ¿no? Porque nosotros usamos el castellano. Así que ya lo acabo de decir, se la respondí la pregunta. ¿Por qué una lengua no puede llegar a ser universal y mucho menos un lenguaje? Acá se va a armar un... Acá sí se pone un poco más complejo porque uno tiene que pensarlo a la lengua como un sistema, como un código. ¿Y qué pasa si viene un alemán y me habla a mí? ¿Yo voy a entender el mismo código? ¿Lingüístico? No, a no ser de que lo haya estudiado. Exactamente. Ahí está. Entonces, el código se rompe y por eso no va a haber entendimiento. Solamente el código se entiende entre los hablantes cuando se trata de un mismo código. Un emisor que envía el mensaje y el otro que acata el mensaje que es el receptor, ¿no? No voy a entrar todavía porque Jacobson todavía no lo vamos a ver. No vamos a ver más relacionado a los medios. Pero bueno, tiene que ver por ese lado. Pero si nosotros hablamos de código tenemos que hablar del código lingüístico. Bien, como dijiste vos, si yo no desconozco el idioma obviamente que no voy a poder hablarlo. No voy a poder responder nada. Me voy a quedar mirando. O sea, o que yo vaya a Alemania y le empiece a hablar en castellano un alemán. No me va a entender para nada. Si no sabe castellano y menos los alemanes que creo que los europeos más les cuesta nuestro idioma. Entonces, por ahí iría la parte de la lengua en esta pregunta. ¿Por qué no puede llegar a ser universal? Una lengua no puede llegar a ser universal. A ver, las lenguas no pueden llegar a ser universal porque ya están políticamente y geográficamente predeterminados. Eso significa que tiene una división política. No sé si acuerdan geografía, el mapa de división política. Bueno, eso tiene que ver con el territorio, con un país. A eso significa con una política políticamente determinada. Significa que ya es un país, ¿no? ¿Por qué no llega a ser universal? Y mucho menos un lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, acá lo que tanto Sociur, o Selleto, o el pdf que mandé yo, se van a encontrar que el lenguaje tiene que ver justamente con todo lo que es cultural. Con todo lo que nos interrelaciona a nosotros. A ver, la lengua por un lado es el código y el lenguaje es el intercambio que nosotros hacemos dentro de nuestra lengua. Dentro de nuestro idioma hacemos una serie de intercambios. A ver, gustos musicales, una salida, y ahí vas conociendo gente que le gusta lo mismo que vos. Entonces, estereotipos se van encontrando. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a mí me gusta ir a un recital y a vos te... Ahí ya no coincidimos, ¿no? Por eso sería distinto. Vos tenés una costumbre y yo tengo otra. Las costumbres, los valores, todo lo que es cultura cae dentro de la palabra lenguaje. Todo lo que está por fuera del individuo y que el individuo busca y desea, que ya lo hablamos en el trabajo uno, justamente tiene que ver con el lenguaje. Ahora bien, voy a decir otra cosa. la lengua es muy compleja vista desde la semiología. A ver, la lengua, por un lado, tiene palabras ambiguas o palabras homófonas. ¿Qué significa esto? Homófonas significa que si yo digo casa. A ver, ustedes me están escuchando que digo casa. Pero, si yo no les digo más nada, ¿a qué me estoy refiriendo? casa. A cacería. A la cacería. ¿Eh? Cacería. Bien, vos interpretó hoy de cacería, perfecto. Capaz que la compañera entendió que estoy hablando del hogar, de mi casa, ¿no? Dijiste casa con zeta. Sí, pero también dije casa porque suenan parecidas, casi similares. Y si vamos al caso, esas serían palabras homófonas, que se escriben medias parecidas, pero que solamente cambia una letra. Justamente, nosotros, cuando hablamos la lengua, muchas veces tenemos palabras parecidas, ¿no? Que, por ejemplo, casa, no sabes si te la estoy diciendo con zeta o con s. Solamente cambia si yo le agrego el contexto. Si yo te digo me voy de casa a tal lugar, si yo te digo me voy a casar, ahí está. ¿Qué pasó? Ahí hay una ambigüedad porque vos pensás que yo me voy a ir de matrimonio o que me puedo ir también a casar un animal. Y ahí ya estamos hablando la ambigüedad del signo, no de las palabras. por un lado quiero explicar las palabras homófonas, las palabras homófonas son las que suenan parecidas y se le cambia solamente una consonante, las consonantes son aquellas que no son vocales, se cambian y ahí está, o sea, son palabras medias parecidas, como casa de casar y casa de hogar. Ahora bien, voy a explicar con más profundidad que es un signo ambiguo, una palabra ambigua, las palabras ambiguas tienen que ver justamente con que yo diga banco. si yo digo banco y no te digo el contexto ¿a qué banco me estoy refiriendo? Puede ser el banco para sentarse o el banco de cajero para retirar dinero. Exactamente, el banco financiero o el banco para sentarse, como decirte hoja. Si yo te digo hoja, vos te quedás pensando. es una palabra ambigua. Exactamente, puede ser la hoja para escribir o una hoja de árbol o una hoja de afritar, qué sé yo. Si yo no te termino de completar a veces la oración, es cuando ahí desarticulamos la falta del signo de nuestra lengua. Ahora, cuando nosotros ponemos en práctica la lengua, es cuando existe el lenguaje porque ya hay dos personas que están interrelacionándose, intercambiando códigos, los códigos fluyen, ¿no? Entonces, a ese punto quería llegar y que siempre me falta el contexto. Hay muchas personas que son arrebatadas, no se llegan a pausar y pueden decir las cosas fuera de contexto, que te digan algo así al pasar y vos te quedás enojada, bueno, te dicen las cosas incompletas. El contexto vale mucho en la comunicación, buscarle la vuelta a las cosas cuando vos decís, a veces cuesta. La gente, yo veo que hoy en el siglo XXI, está todo el tiempo con esto, el celular, y se olvida de la comunicación tradicional donde vos tenés más posibilidad de solucionar las cosas. Por esto, por esto, uy, está entrando alguien más, no sé si entró, perdón. ¿Entraste, Galarza? Uy, se me colgó a mí, no. Pará, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, no, no la pude aceptar, intente nuevamente, a ver, a ver, ahí estamos, bueno, ¿dónde estaba? Bueno, me quedé por ahí, Galarza está intentando entrar y, bueno, con bien. Bueno, entonces, ahí ustedes se dan cuenta que la praxis de la lengua es en el lenguaje, mientras que la lengua en sí es el idioma, es el código que poseemos desde que nacemos. Y más que nada, la lengua materna es la principal y la primaria de todas. de que nacemos, el primer contacto que tenemos es el materno. Bueno, ¿por qué no llega a ser universal y muchos menos un lenguaje? porque si en la práctica no nos podemos poner de acuerdo qué significa, por ejemplo, hoy, qué significa chapar, por ejemplo, que puede sonar anticuado, para mí, sonaba anticuado porque mi vieja decía, yo cuando era joven chapaba con tu vieja en tal lado, a mí no me interesa saberlo, pero bueno, me decía, chapaba en tal lado con tu viejo, el término era chapar, y en mi época cuando yo era adolescente, mi época era tranzar, en los 90. Ahora, tranzar significa tranzar, ¿no? Entonces, a veces las palabras en el lenguaje se van modificándose constantemente, son como que van cambiando metáforas, ¿no? Los conceptos se modifican, se reversionan constantemente. Lo que hoy puede significar un vaso de jugo mañana capaz que significa mate, y el mate signifique cabeza, nada más, ¿no? Y el mate no significa hay más mate. ¿Cuántas palabras pasan en esa? Por esas condiciones de producción de sentidos que se van modificando sin darnos cuenta. O sea, también tenemos otro lío, por ejemplo, a la palabra, si yo le digo género, género antes representaba solamente el número, ¿no? y si era masculino y los géneros literarios, nada más era para eso. Hoy la palabra género, si ustedes buscan en Wikipedia, es un signo ambiguo, es una palabra, una etiqueta ambigua, ¿por qué? Porque género engloba violencia doméstica, violencia de género, se engloba, no hace mucho fue el día de la diversidad cultural, ¿no? Que también entra en género, y un montón de palabras entran en género, es una palabra ambigua, género, si nosotros no nos podemos poner de acuerdo en nuestra propia lengua, imaginate qué sería ponerse de acuerdo entre todas las culturas del mundo, por eso no puede existir un lenguaje único y universal, para que exista un lenguaje único y universal, todos tendríamos que hablar una sola lengua, un solo idioma, o sea, asocien la palabra lengua con idioma, ustedes cuando tuvieron lengua y literatura, lengua significa idioma, antes se llamaba castellano porque castellano es nuestro idioma, no sé si lo pueden llegar a asociar por ese lado, mientras que el lenguaje es todo lo cultural, todo lo que intercambiamos, todo lo que intercambiamos nosotros, ese es el quilombo de las comunicaciones. Ahora voy a pasar a lo otro, voy a pasar a la segunda, cronolecto, dialecto, sociolecto e idioleto. El crono, cronolecto como dice, el cronolecto viene de crono, perdón, qué quiere decir, crono significa tiempo. Si nosotros decimos, hablamos, lo que hace un rato estaba diciendo, chapar, transar, esas palabras que son modas, que son modismo, porque en un determinado periodo aparecen, como no hace mucho existía el wow, el lol, que nunca supe que significaba, ¿no? Se van, van apareciendo palabras y eso tiene que ver con la edad de los hablantes. Por ejemplo, ustedes, si yo les digo, ¿sabes lo que es transar? Brenda, vos creo que tenés mi edad por ahí, ¿no? Treinta y pico, ¿no? Tengo treinta, pero sí, transar, hoy en día se toma como algo ilegal. Exactamente, tiene que ver más conectado con lo narcótico. Transar es la tranza de los narcos, ¿no? O sea, o la venta ilegal de droga. ¿Ven como las palabras, los signos se van modificando a través de la historia? Por eso no podemos tener un lenguaje universal, porque sería un quilombo modificar eso. Entonces, estos modismos entran dentro del cronolecto, ¿no? Es depende de la edad de los hablantes. Los hablantes se comprenden desde niñez, adolescencia y adulto. Y vejez también, ¿no? Entraría. Nosotros, o sea, manejamos, mi vieja hasta el día de hoy creo que dice ¿qué plato? Yo la quedo mirando y digo ¿cómo qué plato? Es cuando le da risa a algo. Y eso es un cronolecto de la época de ella, ¿no? son cosas que van quedando y que nos quedan a nosotros. El día de mañana nuestros cronolectos se van a mantener en nosotros. En el día de mañana nosotros vamos a escuchar a los pibes hablar otro cronolecto y a nosotros no nos va a gustar. Como a nosotros no nos gustaba el cronolecto de nuestros padres. ¿Se entiende lo que es el crono? El cronolecto es el tiempo que nosotros usamos. eso tiene que ver con la diversidad del lenguaje. Le tienen que ver con la comunicación. No sé si alguno usa un cronolecto ahora que esté de moda y que haya escuchado hablar a sus chicos ¿no? O a sus sobrinos algún pariente chiquito pero hay un par o sea voy a decir Sí, hoy está de moda en los que son los chicos porque yo tengo mis chicos pre-adolescentes que hoy son todos crack no hay nadie que sea un ídolo o que sea no sé de otra manera pero ahora es todo crack son todos unos cracks Sí, así no es más ¿cómo está señor? no, ahora ¿qué haces? crack todo piola y eso así se habla a mí también cuando me cruzan en el colegio me dan a matar porque yo los quedo mirando como diciendo profesor no crack acá no yo no soy jugador de fútbol sí, sí la escuché la escuché hay un par o sea hoy hay una puteada que no sé si la escuchaste también la voy a decir antes de nuestra época nosotros decíamos algo con cuatro letras hoy usan la palabra trans la he escuchado a la salida de la escuela dentro de las escuelas porque yo o sea doy el ciclo superior pero veo a los de primero y segundo que cuando se editan pasame la pelota no sea trans o sea ¿cómo se va modificando? antes nosotros usamos P, U, T, O ¿no? y ¿cómo se va modificando? y eso tiene que ver con las deidades nosotros ya me parece que esa palabra quedaría como medio alejado mientras que la que seguimos usando sería esa ¿no? la de nosotros bueno eso tiene que ver con el crono ahora voy a pasar quiero ir en orden dialecto eh el dialecto no lo quiero confundir para no hacerles guía a ustedes pero lo voy a tratar de definir de la mejor manera porque el dialecto siempre se suele confundir un poquito el dialecto es la variedad ¿no? del lenguaje es por la ubicación geográfica dice acá el texto ¿no? también existe diferencia entre dialecto rural y dialecto urbano según donde vive el interlocutor o sea el interlocutor es quien habla ¿no? como país existen diferentes jergas a ver el dialecto serían las jergas para hacerlo más simple ¿qué es una jerga en un idioma? por ejemplo si Laura Vera va a la provincia de Tucumán y conoce a alguno de mis primos ¿qué se llama por ahí? tengo 64 primos en Tucumán así que quedo tranquilo y le dice píjame esa hoja esa hoja ¿qué va a pensar ella? qué maleducado que ha atrevido loco bueno y pillar para nosotros en Buenos Aires esta provincia nuestro dialecto es ir a a orinar mientras que la provincia de Tucumán en el dialecto rural pillar se le dice agarrar anda pilla anda pilla chango anda y pilla ese perro porque ese perro le va a dar más a order a alguien chango ¿entendés? entonces ahí tenías o sea que nuestra lengua nuestro lenguaje también existe en la jerga que es un despelote más o sea y eso tiene que ver con el dialecto con la zona geográfica donde nosotros nosotros vivimos o sea y eso también tiene que ver con el che boludo o sea que ese es totalmente porteño vos vas a otra provincia y decís así ya saben que sos porteño no hay manera que te odien las provincias afuera más que nada Santa Fe Córdoba creo que son las provincias que no son Córdoba es el típico del culiao bueno ahí tenés la jerga de ellos o gorriado ¿no? que en un encuentro de cátedras me acuerdo en el 2014 a un compañero unos pibitos le estaban gritando porque él se había ido con la novia a ese encuentro la novia estaba vestida provocativamente y unos pibitos arriba de un árbol le gritaban gorriado y él me dice che están gritando los pibitos ¿por qué gritan gorrión? le están gritando a vos boludo le digo te están diciendo gorriado ¿y qué significa? cornudo le digo y ahí el chabón dice no, los mato esos pibitos ¿cómo van a matar a los pibitos? son chiquitos de nenes no es que te están diciendo las cosas y bueno le digo ¿para qué la trae a esta? yo lo jodí a un compañero y bueno son cosas que capaz que vas a otra provincia y algo que capaz que acá significa una cosa en otra provincia la jerga es otra y así pasa todo el tiempo por eso tiene que ver justamente por el lugar geográficamente donde esté el interlocutor nosotros después también tenemos popular ¿no? un idiote popular que es por ejemplo cuando escuchas a un vendedor ambulante ¿no? un vendedor ambulante tiene su manera fonética además lo preparan tiene una escuela en constitución donde los preparan a los vendedores ambulantes y tiene su jerga y es muy informal ¿no? que ahí entra la informalidad cuando empiezan a gritar ¿eh? ¿qué hacés vos? ¿che? ¿eh? 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 bueno no sé si ustedes escucharon alguna vez pero suben como entrando subiendo dando la atención a todos bueno voy a pasar al otro el socio electo tiene que ver el otro lo hace más rápido esto el socio electo tiene que ver con la clase social que seas ¿no? puede ser alta baja popular no popular ¿no? eso tiene que ver justamente con el estado de cultura que tengas nunca sumas o el estado de estudio que tengas ¿no? si vos nunca hiciste la primaria y obviamente que vas a tener un lenguaje más informalizado ¿no? entonces por eso el lenguaje formal y la educación formal se encuentra en la escuela afuera de la escuela está la educación informal que es la que manejamos las 24 horas de estudio por eso cuando se dividen estereotipos los médicos tienen un determinado lenguaje ¿no? y vos que entras en un hospital y miras a un médico o miras a un enfermero son totalmente distintos el lenguaje tanto del médico como del enfermero el médico es más frío es un tipo más digamos ¿cómo decirte? más serio no sé más calculador más racional mientras que los enfermeros vos te das cuenta que son enfermeros porque están más distendidos no están tan serios hasta joven se murió una persona y bueno la sacaron y se están riendo le están tomando mate y los médicos no los médicos son como que tienen una responsabilidad en sí ¿no? eso pasa en un montón de lados y eso tiene que ver con las clases sociales que hay ¿no? hay gente que que tiene títulos y no era de una determinada manera es por el alcance estudio que tuvo ¿no? y eso entra también dentro de la comunicación cómo se comunica algo voy a pasar al otro idiolecto el idiolecto es lo que está en el medio de cronolecto sociolecto ¿no? idiolecto el idiolecto es la manera que vos tenés ya de expresarte lo propio ¿no? Laura puede hablar un poco más más tranqui menos arrebatada tal vez y Brenda capaz que me habla todo arrebatada le dice todas las cosas rápido ¿no? Esteban capaz que me habla y se va ¿no? eso es una cuestión de cada uno o sea es la forma que tenemos nosotros a veces a mí me están hablando están comentando conmigo y el texto me da una media porque siempre estoy apurado a decir bueno el idiolecto es lo propio es la manera los modismos que usamos todas las cosas que nosotros usamos por sí mismos ¿no? voy a pasar al otro y lo voy a redondear de esto porque si no ya me van a querer matar ¿qué es y qué estudia la semiología? la semiología es estudia me estoy escuchando yo mismo porque hay un mix más creo si Vera si le pausalo porque me estoy auto escuchando gracias ¿está ahí se apagó o no? no mira lo que pasa es que este teléfono estoy tratando de configurarlo para poner el otro bueno voy a tratar de seguir hablando igual ah ya está ¿qué es y qué estudia la semiología? la semiología estudia el signo en el plano socio cultural si se quiere decir tiene que creó la escuela gramática y lingüística estructuralista y bueno Fergen es un socio ¿no? igual ustedes ahí en los textos lo tienen ¿qué es un o los o qué son los signos los signos lo dije justamente con los con los códigos ¿no? es un sistema interrelacion los signos son etiquetas ¿no? el mate se llama mate porque alguien le puso mate a la palabra ¿no? anteojos se llama anteojos porque alguien le puso anteojos a esto ¿no? o sea que los signos son palabras es todo lo que los objetos que nos rodean a nosotros las partes nuestras al cuerpo todo tiene un nombre porque alguien le puso si ustedes se ponen a a leer eh las ontogénesis de de descubrimientos que hay ¿no? que es el principio de todo que tiene que ver justamente con con los que descubren algo les ponen siempre el nombre del científico a las cosas más que nada las plantas los minerales o descubrimientos raros tienen nombres hasta los árboles tienen nombres científicos por eso tienen esos nombres extraños ¿no? así que bueno eh ahora voy a ir ¿cómo se divide o cómo se dividen los signos? se divide de manera binaria dice el texto o de manera dual que quiere decir que se divide en dos dos siempre signos por un lado esa dualidad tiene que ver justamente con una idea de imagen fónica digo con la con el colosol con el sonido que es la idea fónica y una huella que es acústica esa dualidad se divide en dos partes hagamos como un círculo ¿no? y se divide en dos partes ¿qué quiere decir? que si yo les digo en este momento imagínense un perro imagínense un perro ahora si yo les digo o les pregunto ¿qué perros imagino cada uno? un caniche toy ¿alguno tiene más para decir? el de mi casa un roto ¿cómo? bueno un ruweiler un ruweiler bien cada uno se imaginó el perro que tiene ¿por qué? porque tenemos asociaciones cognitivas con las palabras nos acercamos siempre a lo más cercano a nosotros yo por ejemplo tengo una perra cóquera acá a la domina ¿no? entonces mi imagen me remite como se llama a pensar al perro que yo tengo más cercano Laura Vera debe tener un caniche toy Brenda por lo tanto debe tener un robo y este un robo ¿viste? o sea cada uno tiene su imagen asociada siempre ¿no? entonces si yo digo árbol ustedes imaginan directamente el árbol más cercano al de ustedes y eso tiene que ver justamente con el significado ahora ¿qué es el significado? el significado es todo lo que nosotros nombramos decimos podemos pronunciar lo que podemos escribir también ¿no? y eso tiene que ver justamente con el orden preciso que nos dan las palabras ¿no? y eso tiene que ver con la con la parte de 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 todo lo que podemos ver nombrar decir pronunciar es el significante mientras que todo aquello que podamos ver tocar que sea tangible y existente es el significado esa es la otra separación del signo significante lo que podemos ver nombrar y decir por ejemplo si yo digo unicornio ¿unicornio tiene probabilidad de ser nombrado de decirlo de pronunciarlo? sí ahora bien ¿yo puedo tener un unicornio existente real tangible? no 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 existe entonces no tiene significado entonces la cuestión del signo de Sossiur nos lleva a pensar en la racionalidad de las palabras hay palabras mutables intables motivadas inmotivadas bueno eso no entra pero bueno hasta este hasta ese par y otro par más que voy a explicar que es la huella anémica que se escribe M N N acento la E anémica no no me van a escribir anémica como me escribieron otra persona de cuatro meses pasado la huella anémica tiene que ver con todos los procesos cognitivos que nosotros tenemos mientras que la huella acústica es toda la parte sensible nuestra neuronalmente el lenguaje existe porque nosotros tenemos capacidades neuronales de producirlo una persona que la tal no puede pronunciar palabras a veces entonces tenemos capacidad lingüística mientras que estemos bien también de esto si nosotros venimos quemados de la cabeza no podemos decir ciertas cosas entonces entre la huella anémica y la huella acústica hay dos cosas distintas mientras que la huella anémica es las preocupaciones por ejemplo si a mí se me pone que tengo que ir a pagar algo ahora o a comprar algo y estoy preocupado por eso está funcionando mi huella anémica mientras que la huella acústica tiene que ver con los sonidos que va relacionado también a la huella anémica si ustedes hacen silencio capaz que escuchan otro fondo o que se yo por el estado de ánimo de cada uno ustedes pueden poner un tema más cebado un tema más lento un tema más más amenos un tema triste la huella anémica van los sentidos que los tenemos acá también la cabeza por ejemplo no sé Esteban se peleó con su mujer o su novia trabajó por eso entonces el chabón se compra un par de birra y se pone a escuchar un tema re depresivo hay gente que le gusta caer más en la depresión hay gente que le gusta estar más más alegre capaz que por eso escuchan más alegre depende del estado de ánimo de la persona entre la huella acústica así que la huella acústica tiene que ver con los estados de ánimo después tienen otra pregunta más que es el plano de la expresión el plano de contenido bueno eso lo expliqué como la idea fónica y acústica lo acabo de explicar defina huella anémica y huella acústica teniendo en cuenta la actividad de la entrega anterior lo dado lo creado y lo adquirido ese hecho por qué la lengua se la denomina como artificial o arbitrario con la naturaleza mientras que por otro lado lo arbitrario sería todo aquello que es creado por el hombre y adquirido entonces hay una separación entre entre estas dos cosas entre artificial entre lo artificial y lo natural ¿no? por eso se le dice que el signo es arbitrario o la lengua es arbitraria ¿no? porque nosotros nosotros gracias a nuestra capacidad gracias a nuestra propia naturaleza podemos construir las etiquetas que están en todo el mundo a todo lo que nosotros los nombramos son cosas artificiales todos los inventos desde esta pared que tengo acá al lado desde esta mesa de esta computadora todo fue creado por el hombre adquiriendolas desde la naturaleza entonces el lenguaje pasa por ese lado está lo natural que es tener el proceso psicofísico ¿no? estar bien psicofísico psicodemente ¿no? estar bien de la cabeza neuronalmente para tener la capacidad de articular los sonidos eso sería la parte biológica nuestra sería natural mientras que todo lo que pronunciamos para afuera es artificial una de las cosas que también quiero mencionar sobre lo neuronal ¿no? tiene que ver justamente con la huella acústica por ejemplo si es un servible que no vas a poder no vas a poder y te lo viven diciendo es un manejo psicológico que si vos sos débil de neuronalmente ¿no? o de mente es obvio que esas palabras te van a hacer un eco y te vas a considerar inútil ¿no? un inútil te vas a considerar que no vas a ser capaz entonces como dice Roland Barthes que es el otro semiólogo que vamos a ver más adelante el lenguaje nunca es inocente el lenguaje es lo que nos produce a veces hasta problemas psicológicos a las personas ¿no? por eso el psicópata usa el lenguaje para manejar la psicología la psique ¿no? psicología tiene la palabra psique para manejar la mente de la otra persona ¿no? entonces te manipula y eso tiene que ver justamente el lenguaje el lenguaje sirve para manipular como los medios de comunicación te inyectan información y te van a manipular eso lo vamos a ver más adelante pero ustedes fíjense en cómo el lenguaje si a vos te viven diciendo que no vas a poder no lo vas a lograr porque yo lo he escuchado también de mis propios padres cuando estudiaba la universidad que no iba a poder que iba a dejar que estás hace dos años en la facultad y todavía no terminaste pero no es una escuela o sea no entendían hoy en día están re contentos pero bueno en ese momento yo he tenido o sea esa bajeza encima te desaprueban un parcial en la facultad y llegás a tu casa re bajón y te dicen sos un inútil no lo aprobaste y no no lo aprobé pero voy a tener otra chance la semana que viene no vas a poder estás perdiendo tiempo con eso porque no te he dedicado a un oficio yo he llegado a tener esa respuesta de mi viejo ¿no? hoy en día tengo tres títulos o sea el que quiere puede y el que entiende lo que yo estoy diciendo sale tensiones hay condicionantes ¿no? del lenguaje que nos genera tensiones miedos miedos psicológicos y todo es manipulación a través del lenguaje como está la cura a través del lenguaje invento creado por el filósofo Friedrich Nietzsche ¿no? que antes que Freud sea psico haga la libre asociación a través de la cura que Freud agarra la parte de Nietzsche ¿no? y hace la cura a través del lenguaje la cura a través del lenguaje es cuando vos vas al psicólogo y el psicólogo deja que vos hables entonces todo tiene que ver con la comunicación hasta en psicología vas a ver semiología vas a ver comunicación porque vos tenés que saber comunicar si vos vas a ser enfermera el día de mañana no sé tenés que hacer un acta y el acta la tenés que redactar bien no podés poner como le pasó a un criminalista a un policía no fue hace muchos años pero tuvo un problema y lo terminaron echando de la fuerza porque puso en vez puso horario de su muerte a tal hora dijo puso en el denunciado vivió hasta las 19 y 30 pará el denunciado está diciendo vivió y si sigue con vida lógicamente como forense tiene que decir horario de su muerte en el acta a tal hora también hubo horario de deceso si no también también hubo un meme que decía busco trabajo busco con B corta un desastre sin coma sin nada busco trabajo estoy embarazada de lunes a jueves entonces le contestaron en ese mismo se hizo un meme viral justamente porque alguien le contestó y que de jueves a domingo no estás embarazada le pusieron se entiende a veces las comas la sintaxis para qué sirve en el lenguaje si no no te toman no te van a buscar este ignorante qué va a poder hacer acá si no sabe ni escribir ¿me entendés? o sea hoy los recursos humanos se fijan mucho en lo que es la comunicación gente por eso yo les rompo les rompo y algunos se enojan cuando yo les hago las entregas y les marco los acentos en las preguntas se enojan pero esto no lo tomen para mal acepten que todos tenemos errores incluso yo también tengo errores cuando escribo a veces cuando escribo rápido mis cosas ¿no? pero hay que ser crítico a la vida si vos no es autocrítico con vos no llegas a los objetivos nunca si vos con vos y decís bueno este error lo tengo que cambiar ¿por qué carajo escribo a través con Z siempre? y lo escribo todo junto si es A través con B corta y encima con acento la E y con una S ¿por qué a través siempre lo escribo con Z? no tengo que cambiarlo o si voy a poner O sea yo tengo que saber que viene una coma ante de la O espacio sea y viene otra coma es decir coma siempre pero coma son palabras que gramaticalmente tiene que salir así usted mismo bueno comunicación ¿puedo hacer una acotación? sí mira por ejemplo hay una parte donde yo leí después vos me vas a decir si está bien o no había una parte en tu libro yo creo que era tu libro una parte que nos diste para leer que por ejemplo yo te doy el ejemplo decía de haber sido y vos le estaba escrito haber sido y era haber sido va con H y B larga o sea por más que cuando uno le haya corrido no hay errores de imprenta y hay errores que fueron míos sí de verdad sí me llamaron porque justo como estaba leyendo la semiótica y no sé qué cuánta cosa y entonces llego ¿cómo? ¿qué pasó acá? pero bueno está bueno la idea se entiende pero yo me di cuenta de ese detalle ¿no? a ver ¿no? como vos decís a ver o sea la B corta de ver es salir a ver qué pasó afuera ¿no? por ejemplo contextualizándolo y haber sido va con H y con B larga son dos cosas muy distintas por eso cambia el contexto gramatical y tenés razón si hay un problema en el libro mandame la foto porque voy a llamar a la editorial ¿no sabés cuántas veces? antes de publicar el libro ¿cuántas veces lo revisás que lo manda a la editorial de nuevo o ellos tratan de meter algo más o te dicen te meto este gráfico acá y capaz te metieron un gráfico donde no va tenés que volver a entregar el libro y que te lo devuelvan ellos después te mandan a un preso con todos los errores después te mandan otro más un libro no es fácil sacar de la mañana a la noche es muy complejo me llamó la atención porque un editorial se imagina que a veces lo revisa lo vuelve a revisar porque hace después las miles de copias que cómo volvés atrás no puede qué leo yo no Esteban se está moviendo así que no yo no me congelé bueno entonces sí como comunicación comunicación todas las palabras terminadas i o n llevan acento en la o automáticamente y comunicación y comunicación no sé quién era que se había enojado aquí comunicación en las hizo como se llama una carátula de la materia y puso comunicación y medios y yo le puse que faltaba el acento ahí pero no le no le bajé nota nada y se enojó todas las terminaciones i o n llevan acento vos cuando escribís una palabra con n b n la palabra la letra n y la b sabés que va a ser n b cuando vos escribís una palabra con n b viene una m y una b la b embarazada se escribió m b en base se escribe con n b en base ¿se entiende? hay cosas que son no sé si se lo explicaron ni en literatura capaz que que falló algo pero en primaria enseñan esas cosas igual sí pero son errores que los he encontrado muy habitual en estos trabajos por eso lo digo nomás traten como el así ¿no? allá más lleva acento aunque parezcan palabras chiquititas llevan acento ahí allí así más allá acá bueno no quiero aburrirlos más ya creo que demasiado les quemé la cabeza a ustedes y Brenda me debe estar como medio puteando ya porque yo sé que cada uno tiene que hacer cosas así que es que tengo que ir a buscar a mi nena al jardín perdón me imaginé yo también ya tengo que cortar porque después tengo que hacer otro Meet más así que si ven otro enlace es porque voy a hacer otro más después y tenemos que volver a entrar al Meet el que quiere el que quiere o sea yo lo hice en este horario para los que podían en este horario la idea mía sería dejarlo grabado ya y mandarlo pero como algunos dicen que no lo mando en cierto horario o como que quieren interactuar yo estoy hoy que tengo todo el día libre trato de meterme y hacer todos los Meet ¿no? y además justamente todas las comisiones las tengo enganchadas el martes o sea que vos el próximo Meet que vas a hacer es también relacionado con lo mismo que acabamos de ver ahora sería como una repetición bueno cambiaría alguna cosa pero es lo mismo que acabamos de ver exactamente todo lo mismo la misma clase así que no en tres está bien capaz entro no en tres verá porque vas a escuchar todo lo mismo encima digo encima digo así que bueno gente los voy dejando porque ya es un horario bastante extenso yo pensé que lo iba a hacer en 50 minutos anoche hice en 50 minutos porque tenía videollamada con infección y hoy bueno ya aflojé y me parece que me expliqué demasiado más de la cuenta a veces las explicaciones tenganlan en cuenta pero no me tomen todo en cuenta no escriban todo lo que digo más o menos relacionen y asocien con el texto así que bueno los dejo y nos estamos viendo dentro de 15 días acuérdense que es quincenal esta segunda actividad por eso por eso le dije 7 días tómense para contestar la 1 2 y la mitad de la 3 después se toman otros 7 8 días para contestar las otras 3 entonces van teniendo un contrato de lectura y se van adaptando a la lectura también así que bueno los dejo y Laura mandame la corrección por favor les agradezco mucho y bueno entiendo que tengo que ser crítico para un amigo mismo por eso acepto también devoluciones de ustedes cuando ustedes quieren hacerme una devolución para lo que necesiten como yo siempre digo me mandan un audio me mandan un mensajito por whatsapp yo estoy disponible todo el tiempo o sea en algún momento del día se lo voy a contestar a veces no contesto rápido porque estoy dando clase en otro lado presencial pero en el momento que yo corto ahí agarro los leo chau le contesto contesto todo el tiempo a todos a todos por igual sean ustedes sean los de secundaria sean estoy disponible para todos siempre me levanto 5 de la mañana y me acuesto como a las 11 de la noche así que que entre esos horarios me van a encontrar así que le agradezco mucho y bueno nos estaremos viendo dentro de 15 días con la próxima semana la materia así que bueno si alguno te va a preguntarme me pregunta ahora ¿alguna duda con la otra actividad? nada yo con respecto era de la última pregunta que me corrigió pero no no la encontré la encontré pero no no supe cómo explicarla cómo desarrollarla claro la ontogenesis tiene que ver justamente con buscar el origen de de los términos o sea por ejemplo asociarlo con lo que hace la antropología ¿no? buscan conceptos para llegar al origen del todo o sea lo que la antropología está intentando saber quiénes fueron los primeros primates o quiénes fueron los primeros hombres en habitar el mundo ¿no? entonces la ontogenesis se basa justamente en esta tesis de buscar el origen del todo constantemente eso tiene que ver justamente el estudio de la ontogenesis es eso buscar el origen de un significado estamos hablando del origen del significado de las palabras en este caso ¿no? exactamente el origen de toda palabra por ejemplo agarrar una palabra cualquiera Laura ¿de dónde viene? y me parece que Laura tiene que ver justamente con Laurel y Laurel que viene en latín sí exactamente bueno por ahí de algo ahí por eso me acordé por tu nombre y después de ahí ¿por qué viene en latín? ¿y por qué en latín tomó del greco romano? ¿y por qué de Grecia de la antigua Helena vino esa palabra? ¿y por qué? y bueno y así esa cadena quiere buscar el origen del término eso es bueno por respecto a eso de la ontogenesis esa respuesta está al final de todo en negrita está puesto al final de todo creo que tiene un numerito como un losario de significado ahí encontrás la respuesta que nadie quiere ver yo me lo leí primeramente sin leer las preguntas para concentrarme en la lectura completa entenderlo por completo después hice las preguntas y hubo encontré casi todas pero me trabé en dos que no encontré la respuesta ni en el MIT que hiciste anteriormente ni siquiera tampoco en los que dejaste para leer ahora no me acuerdo cuáles son porque bueno lo tengo en otra parte de la pantalla no 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 entendí todas las palabras la semiós y la biosfera todas esas cosas todo eso es re fácil de entender pero hay una que bueno después preguntaste quién fue el primero el que habló bueno yo imagino que habrá sido el Homo Sapiens porque fue el primero que empezó con esas cosas pero creo que por ahí está la pregunta no me acuerdo no me acuerdo bien yo después te voy a mandar si querés por WhatsApp para no hacer la larga la clase y bueno dale sí sí viste que lo leí y no ni siquiera la tengo como una respuesta baja en mi mente por eso no envié nada si alguno quiere rehacer la actividad porque vio que tiene la nota baja la puede rehacer la actividad pero me la manda por el mail yo voy a poner el mail si alguno quiere rehacer las actividades puedo consultarme la idea es esa que haya una interacción también porque justamente las materias comunicación y medio tienen que tener interacción capaz que con otros profes no es la idea o sea la cosa que tengan una interacción mi vida por fuera del mail ¿no? o sea me pueden consultar todo el tiempo yo no puedo así que bueno quería participar ahora porque a la tarde no puedo así que por eso aproveché justo vino dale los dejo porque mira Brenda está bien ya está hasta la próxima muchas gracias gracias profe un abrazo saludos un buen fin gracias chao no sé me colgó acá esto tengo que frenarlo y bueno no sé como sé para salir salir o de llamada salir o de llamada ah cortar bueno estoy tratando de cortar acá y no puedo porque no no sale el último ahí está dale listo nos hablamos chau no me deja cortarlo no me deja cortarlo corto yo